Y cumpliendo una orden judicial, el grupo antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD, desalojó a los manifestantes en la vereda Las Acacias, en Arauquita. Tres piscinas de crudo y maquinaria fueron incineradas. El comandante del Ejército Nacional llegó hasta la vereda Las Acacias para ponerse al frente de los hechos que se presentaron con la incineración de tres piscinas con crudo. Nos encontramos acá todas las autoridades, el ejército, la policía. Estábamos cumpliendo una orden judicial, porque había un grupo de personas que se encontraban impidiendo el arreglo del oleoducto, que es un hecho vital para la economía nacional. Y se presentaron otras anomalías y otros delitos de terrorismo frente a unas piscinas que concentraban cerca de 2.600 barriles de crudo. Se quemaron una maquinaria amarilla, que era la que estaba haciendo el arreglo del oleoducto. El alto oficial manifestó que con la incineración de estas tres piscinas es un acto terrorista. Las personas pueden ejercer el derecho a la protesta sin que vulneren los derechos de las demás personas. Y ya acá lo que tenemos es un acto terrorista. Tenemos conocimiento que hay infiltración de grupos que están al margen de la ley, posiblemente el ELN. Y lo que queremos es llamar a la cordura, a las personas que se encuentran acá. Todo se puede hacer mediante el diálogo con las empresas, con las autoridades. Y pues vamos a ejercer el control y la presencia que el Estado nos permite y la ley para poder estar acá en este sector. Hasta el momento se desconocen si se presentaron heridos durante el disturbio. No tenemos registro de heridos, ni de la Policía Nacional, ni del Ejército. Y no tenemos el conocimiento si de la población civil se presentó algún herido. Pensamos que no hubo heridos. Llegamos a cumplir las órdenes judiciales. Esperemos que todo se mantenga con calma, que no haya otras medidas de terrorismo, que no se incurra en otros delitos. Y pues se están haciendo las judicializaciones correspondientes con las personas que desafortunadamente han cometido estos hechos terroristas. Las autoridades de Arauca tratan de identificar a las personas que cometieron el atentado contra las piscinas llenas de crudo. Esta es una tarea de las autoridades judiciales, de la Policía Judicial, de la Fiscalía General de la Nación. Ellos seguramente están haciendo avances al respecto. Tenemos algunas filmaciones, tenemos algunos hechos que corroboran con otras personas de la región. Y lo que queremos es que vuelva a la normalidad, que se pueda hacer la reparación del tubo que corresponde y que haya tránsito en la vía entre Arauquita y Arauca. El Escuadrón Antidisturbio de la Policía Nacional, el ESMAD, permanecerá en la vereda Las Acacias, en Arauquita.